Pues hola a todos, chicos y chicas estáis, soy Ache y hoy os tengo un vídeo muy especial y es muy distinto a lo que suelo subir normalmente Y es que voy a anunciar un torneo de PVE para equipos de 3, ¿de acuerdo? Vais a poder participar cualquiera de vosotros, no importa ni de dónde seáis, ni de qué plataforma juguéis, ni nada por el estilo Y va a ser muy sencillo Antes de comenzar, todo lo que voy a explicar en el vídeo va a estar puesto en la descripción, ¿de acuerdo? Y también lo tendréis en mi canal de Twitch, aprovechad de seguirme por Twitch, que le damos bastante caña Y también, si estás viendo esto, suscríbete al canal de YouTube Ya que si veo que este torneo tiene muchísimo apoyo, haremos más torneos a lo largo del DLC y a lo largo general de los meses Y pondremos premios cada vez mayores Y bueno, ¿en qué va a consistir el torneo? ¿Cómo va a funcionar exactamente? Pues realmente es muy sencillo Hoy martes, ya sabéis que es el reseteo semanal, por lo cual cambiamos el ocaso, cambiamos la RAE, cambiamos todo esto Va a consistir simplemente en completar el ocaso semanal que vamos a tener a partir de hoy a la tarde aquí, o tarde en España Depende de donde os coincida vosotros, ¿no? Pero básicamente vendremos al apartado de vanguardia, vendremos al apartado de ocaso Y una vez dentro de ocaso, justo detrás de mi cámara, la voy a quitar un momentín para que lo podáis ver ¿Vale? Clicaremos en experto y seleccionaremos la dificultad de héroe El objetivo va a ser completar el ocaso que vamos a tener, que va a ser cuna de los viles, ¿vale? Obligatorio que tengáis reina, bruja, si no, no vais a poder hacerlo Y en la dificultad de héroe, 1550, ya que es la primera dificultad donde tenemos campeones Y el nivel de luz nos permite a cualquier jugador, que bien sea más veterano que lleve más tiempo jugando O a uno que llevéis menos, poder participar, ya que no es un nivel de luz Al bien, ¿y en qué va a consistir exactamente? Pues es muy sencillo, vais a tener que completar el ocaso lo más rápido posible Una especie de speedrun, entre muchas comillas, ¿vale? Porque no solo va a importar todo lo rápido que lo completéis Sino también cuántos puntos totales consigáis sumar De vosotros va a depender el jugar en cuanto a qué poco tiempo tardáis Y cuánto matáis, ya que al final, vuestro tiempo que tardéis en hacer el ocaso Van a ser puntos que se os resten a vuestro score final ¿De acuerdo? Entonces, es tan importante completarlo rápido para no perder muchos puntos Como matar todo lo que se pueda para tener una buena puntuación base El premio va a ser para el primer equipo, que será el que tenga la mayor puntuación final Una vez que a sus puntos de comprensión del ocaso se le reste el tiempo Con un algoritmo matemático que tengo yo hecho Y dará un score final El equipo con este score final más alto será el cual gane y se lleve el premio ¿Y cuál va a ser el premio? Pues va a ser simplemente un paquetito de plata pequeño para cada uno de los jugadores ¿De acuerdo? Ya que todo el premio del torneo y tal lo pongo todo yo Pues no puedo permitirme el lujo de daros paquetes grandes de plata Ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Así que será un paquete de plata pequeño para cada uno de los miembros del equipo Aún así, todo lo que se done durante esta semana para Twitch, ¿de acuerdo? Irá también involucrado en el propio premio Y si veo que os mola mucho el torneo, veo que hay muchos equipos Y veo que hay mucho apoyo Ya he hablado con ciertas personas importantes Para subir estos premios a cosas más interesantes Como puede ser un ratón, una alfombrilla, un teclado, algún tipo de periférico, etc Vale, ¿y cómo me inscribo? ¿Cómo participo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues si lo estás viendo en YouTube o estás en Twitch, me suena el WhatsApp Vais a tener en la descripción un enlace con un formulario que debéis de rellenar, ¿de acuerdo? Y una vez que vosotros rellenéis este formulario Yo, cuando reciba esa información, inscribiré vuestro equipo en la tabla Todos los días, a la hora de las 11 de la noche en Española Más o menos, que es una horita después de que yo cierro directo Actualizaré la tabla de puntuaciones Donde veréis los nombres de los equipos Y la score final No veréis ni los tiempos que han tardado Ni los puntos que han hecho en esa compleción Sino veréis el score final una vez aplicado el algoritmo matemático ¿Cómo me enviáis los puntos? También es muy sencillo Una vez que vosotros completéis el ocaso Donde hayáis matado al jefe Que hasta el cofre es ahí final El cofre que nos tira mierda Pues vais a estar los dos compañeros de vuestro equipo Al lado del cofre Y vosotros vais a sacar una captura de la pantalla Yo, H, es que juego en consola y no puedo sacar captura Pues me la sacas con el móvil y que se vea toda la pantalla bien Porque voy a necesitar confirmar Que los nombres de vuestros compañeros sean correctos Y que abajo a la derecha tengáis la puntuación Con el multiplicador correcto de la dificultad de héroe Y el tiempo total que habéis tardado en completarlo Para poder yo introducir esos datos Cualquier persona que me envíe una captura Que no sea en héroe Que yo observe que vea que la multiplicación de valores Es diferente al multiplicador que nos establece la dificultad de héroe Va a quedar directamente descalificado ¿De acuerdo? Y podéis enviarme al correo que tendréis en la descripción Todas las capturas que queráis Yo siempre os voy a aplicar el algoritmo matemático Para sacar vuestra puntuación Y solo voy a dejar la más alta que tengáis Así que si me mandáis una captura Que por ejemplo suma al final 100.000 puntos Al día siguiente hacéis otra run Y me mandáis una captura que suma 90.000 La de 90.000 yo la voy a eliminar Y se os va a quedar la de 100.000 Que es la que más puntos totales habéis sacado ¿De acuerdo? Entonces tenéis toda la semana para hacer la descripción Realmente cuando queráis Obviamente cuanto antes la hagáis Y antes enviéis capturas Pues yo os iré poniendo en las tablas Yo os digo que la actualizaremos una vez al día Y vais a poder hacer esto Desde hoy mismo ¿Vale? Hasta el próximo lunes Ya que el martes anunciaré el ganador Y poco más Es bastante sencillo Tenéis todo en la descripción También en el canal de Twitch Tendréis varios comandos Para que si os pasáis de vez en cuando Podéis ver ahí las reglas Y todo directamente Y poco más Espero que os mole Espero que participéis Podéis pillar a cualquier amigo que os dé la gana Como os digo No importa si es de consola No importa si es de PC Como vosotros veáis Y por cierto Si alguno es de consola Al yo ser de Steam No voy a poder darte paquete de plata Así que te daré el dinero correspondiente Al coste del paquete de plata Mediante Paypal O mediante cualquier envío de dinero Poco más Muchísimas gracias a todos Como siempre Y espero veros por el torneillo Si os apuntáis Y sobre todo pues bueno Compartidlo con colegas Porque si yo veo que hay muchos equipos Y veo que hay mucha cosa Como os digo Seguramente acabaremos poniendo Periféricos Expansiones Temporadas Paquetes de plata más grandes Y cosillas para que al final Todos vosotros Pues podéis sacar un poquito más De partido al juego Poco más Nos vemos gente Chao